Luego de conocerse sobre la judicialización de Robinson Landerson Naranjo, acusado del feminicidio de Joana Paula Chávez Guzmán, familiares de la víctima hablaron sobre cómo este hombre se declaró inocente. Él muy cínico, se declara inocente, dice que no la mató, pero me imagino que la Fiscalía ya tiene pruebas contundentes de que él es el directo responsable del asesinato de Paula y que se haga justicia, que lo condenen y que no se quede impune, no dar venceros términos y que la Fiscalía está muy pendiente de la Fiscalía que haga cumplir la ley con todo el rigor y que no hay rebaja de pena y nada, sino que lo condenen. Sus familiares esperan que la justicia sea quien se encargue de que este presunto feminicida pague por el atroz crimen del que se le acusa. Sí, los videos y la investigación que hizo el cuerpo criminalística en la casa y en el cuerpo de Paula, pues todo apunta a que fue el directo responsable. Entonces la Fiscalía es la que tiene el dictamen de eso para que él pague violencia, porque la policía en el momento dijo que ellos, en varias ocasiones los vecinos llamaban a la policía para separarlos porque era una relación tóxica. Entonces eso es lo que comentó la policía cuando llegó a la casa. Pese a la noticia de la captura del presunto agresor de Joana Paola Chávez, sus familiares manifiestan que no encuentran consuelo luego de esta triste pérdida. Se espera que al distrito de Barranca Bermeja arriben las próximas semanas Robinson Landerson Naranjo y la Fiscalía continúe con la respectiva investigación.